Me olvido como se llama la canción, pero es súper vieja, como antes te he escrito todo en mi tos. Tú me dices que no, te vuelvo a llamar, me digas que quieres de mi vida, la luz que no puedo apagar, te temo a la oscuridad, sin ti soy un pobre ciego en la oscuridad. Soy una marioneta, un beso que pide y peor, soy una nube negra que se le ha perdido el cielo, yo sin ti soy el fuego que se pide y de apagar en el agua, te temo a la oscuridad, no tengo miedo. Hoy mañana sin ti con mis orejas, si no hay nada, no puedo apagar, hoy mañana sin ti con mis orejas, hoy te digo adiós, aunque no fuera hoy. Hoy mañana sin ti con mis orejas, si no hay nada, no puedo apagar, hoy mañana sin ti con mis orejas, hoy te digo adiós, aunque no fuera hoy. A mí no me importa lo que diga tu madre, ni tampoco lo que piense tu padre, a mí lo único que me importó, fue ser de fiel y darte mi amor. Digo, me gustaría gritarle a los cuatro vientos y decirle lo mucho que te quiero, pero eso nunca a ti te importó, porque te fuiste sin decir adiós. Digo, me gustaría gritarle a los cuatro vientos y decirle lo mucho que te quiero, pero eso nunca a ti te importó, porque te quiero adiós. Digo, me gustaría gritarle a los cuatro vientos y decirle lo mucho que te quiero, pero eso nunca a ti te importó, porque te quiero adiós.